Ha sido el turno más raro de mi vida. Ya, y eso tratándose del 51. ¿Podemos hablar? Es por mi comentario sobre Carver, lo siento, no sé por qué dije eso. Pero ¿hacéis una pareja tan mona? No, no, no se trata de eso y no hacemos ninguna pareja mona. Es que... te echaré mucho de menos cuando no estés. Yo también a ti, pero no será más de un mes. Lo sé, pero no me funcionó intentar contenerme con lo de Galo. Me convertí en un volcán desastroso de llorera, totalmente incapaz de expresar lo que quería. Así que contigo voy a ser franca y cada día te diré lo increíble que ha sido trabajar contigo. Y lo mucho que te echaré de menos. ¿Cada día tenías que decir eso? Todos y cada uno. Fue... Música ¡Gracias! Gracias.